Amigos de Preseros.com nos encontramos con el profe Teo Orozco Profe Teo Orozco, ¿qué opinas acerca de las contrataciones nuevas que hicieron para el equipo Irapuato por siempre? Muy contento porque fue la gente que yo pedí, la gente que necesitamos porque es un torneo muy complicado, muy difícil y se complementa con la gente que ya estaba como base en el equipo ¿Para cuándo tienen previsto que se incorpore aquí al equipo? Hoy mismo, hoy están pisados, va a llegar el transcurso del día, de la tarde y lo que he platicado con ellos, vienen con mucha disposición para aportar su experiencia, para aportar en lo futbolístico para el beneficio del equipo Como te dije, muy contento porque armamos un buen equipo y creo que son los jugadores adecuados para el proyecto que tiene el club Irapuato Así es, la afición está muy contenta por las contrataciones y más que nada también por el tiempo que han tenido, por la experiencia que han tenido con Ariel González que es uno de los que ha trabajado aquí con el equipo Irapuato Sí, Ariel es un buen referente para la afición de Irapuato a lo mismo que Chuy Gutiérrez son gente que conoce la plaza, gente comprometida, gente honesta que tiene una gran capacidad y se redondea con Edwin Borboa, con Diego Olcina, con Saucedo, con Gandhi Vega creo que tenemos un equipo muy competitivo la afición tiene que estar tranquila en ese sentido porque lo que se busca es ser protagonista y sobre todo darle satisfacción a nuestra afición El día de mañana sale en la luna de la tarde a Ixtapa para la pretemporada, ¿verdad? Sí, mañana está programado la salida a las luces del día a Ixtapa, Siguatanejo vamos a trabajar nueve días en la etapa de pretemporada en playa por último, profe la directiva ya cumplió con los jugadores ahora toca también una parte importante de la afición para que puedan venir y apoyen al equipo Sí, sí la gente sabe que estamos haciendo todo lo posible por armar un buen equipo por que el equipo sea protagonista yo tengo plena seguridad de que le vamos a dar muchas satisfacciones hacer el llamado nada más para decirles que tengan la seguridad de que va a ser un equipo muy competitivo un equipo de mucha entrega y sobre todo aspirar a ascender hay que ir paso a paso yo estoy consciente de que de que es un reto muy complicado pero tenemos los poderes adecuados para lograr lo que es importante Profe, muchas gracias por la entrevista Gracias a ti y un saludo para toda la gente Gracias Gracias